Oppenheimer fue un rotundo éxito en la taquilla. Las entradas para las salas IMAX se agotaron en muy poco tiempo, y con este éxito arrollador, que rompió por completo con la deprimente taquilla del mes pasado, y dejando, de momento, a un lado el fenómeno Barbieheimer, uno de esos eventos cinematográficos espectaculares que solo se pueden disfrutar una vez cada muchos años, muchos podrían pensar que el éxito de esta película se debe al simple hecho de retratar la historia del creador de la bomba atómica, que sería algo bastante atractivo para el público y una idea fácil de vender por su relevancia histórica, pero realmente esto está lejos de ser así. Si bien la elección de una temática histórica relevante podría hacerla atractiva para el público, la verdadera razón detrás de su éxito radica en la habilidad de Nolan para abordar una temática tan compleja, llena de matices, puntos de vista y dilemas éticos. La historia de Oppenheimer no es ni lineal ni simple, abarca un período de muchas décadas y presenta diferentes perspectivas que representan las diferentes opiniones que existían en esa época sobre el desarrollo de la bomba atómica, y todos estos puntos de vista eran subjetivos, pero válidos de igual forma. Teniendo esto en cuenta, para llevar esta historia a la pantalla de manera efectiva, era necesario alguien que supiera manejar todas estas perspectivas sin perder el hilo de esta extensa y enrevesada historia, y para eso se requería un enfoque narrativo preciso y audaz. Y creo que no había nadie mejor para dirigir este proyecto que el propio Nolan, ya que es en este punto donde la experiencia de Nolan hace que se destaque. A lo largo de su filmografía, ha demostrado su dominio en el manejo de técnicas complejas y estructuras narrativas no lineales, como lo vimos por ejemplo en películas como El gran truco y Memento. Estos recursos narrativos le permiten abordar la complejidad temporal y los diferentes aspectos de la historia de Oppenheimer de manera eficiente, sin perder la atención del público. Desde un principio, el contexto científico es parte crucial de la historia de Oppenheimer. La ciencia ficción siempre ha sido uno de los intereses de Nolan, por lo que ya antes ha tenido que afrontar el desafío de presentar visualmente conceptos complejos como por ejemplo el agujero de gusano en Interestelar. De hecho, en esta película colaboró con un físico para establecer las bases de la lógica de la misma. Por otro lado, la vida de Oppenheimer presenta dilemas morales y éticos de gran magnitud, que requieren un enfoque sensible y profundo. Creo que para mí es un proceso de intentar estar en su cabeza y entender su relación con la historia, por qué hizo las cosas que hizo, por qué no hizo las cosas que no hizo. Y me sentí que si pudiéramos entrar en su historia dramática, muy importante, desde su punto de vista de vista, tendríamos que tener un camino hacia el ámbito, más que el ámbito. Porque, para mí, cuando te judge un personaje en un film, tendríamos que separar de la persona. Y la idea, para mí, es para pasar todo esto, entenderlo, con él, con él, y creo que eso le da gente con problemas de preguntas sobre todo lo que han visto. Y eso fue siempre, que me sentí el modo apropiado de contar una historia tan complicada y ambigüente como esta. Tiene implicaciones muy desentendidas y quiero que la audiencia se sienta cuando el film termina. Esta preocupación ética es una característica recurrente en las películas de Nolan. De hecho, se podría decir que es un concepto que ha explorado de distintas formas en cada una de sus películas. En Interestelar, por ejemplo, Cooper tenía que decidir entre darle prioridad a su familia o a la humanidad como especie. En El Gran Truco se explora lo que sus personajes están dispuestos a hacer con tal de conseguir la fama y el éxito. O incluso se puede ver en la trilogía de Batman, un personaje que se basa en la exploración de la moralidad detrás de la justicia. En conclusión, analizando la filmografía de Nolan, se puede comprender por qué él era la persona indicada para contar esta importante historia. Su habilidad y experiencia manejando estos temas ha sido parte fundamental del éxito de la película. Y creo que una review no alcanzaría para hacerle justicia a la misma, ni para desglosar todos los motivos por los cuales esta historia necesitaba ser contada, pero creo que podríamos estar seguros de que Nolan era el indicado para hacerlo. Así que nada, dicho esto, sé que este video es bastante subjetivo si lo comparamos con la clase de videos que suelo hacer, pero realmente creo que esta película amerita verla varias veces para poder analizarla y para hacer un análisis más profundo de esta tendríamos que meternos en temas políticos y filosóficos que creo que se alejan un poco de la temática del canal. Pero bueno, puedes decirme cuál es tu opinión sobre esto en los comentarios, si te gustó el video darle like, suscribirte y te dejo una lista de reproducción con videos que hicimos analizando aspectos más técnicos de la película y del detrás de cámaras. Así que nada, lo de siempre, si te gustó dale like, suscríbete y nos vemos la próxima.